Yeah, yeah, la raíz, Stach, Léxico, Jenny Moon, la tierra bendecida, yo, yo, no la hay recta Hay muchas cosas que nos arreglan con el talento, hay muchas bocas que no se llenan con el dinero Hay mucha gente fuera, sufren del materialismo, 52 presidentes siempre ha sido lo mismo Vivo en el corazón de Sudamérica, en esa tierra bendecida pero mal administrada Tierras de promesas frotas y el bolsillo primero, donde un pan en tu boca no es ningún derecho Creo que solo soy yo el que pide demasiado, pero me parten el alma ver apriendo a los ancianos Cuando la comida es lo primero que hay, y cuando muchos sufren fuera por obesidad Solo respondo lo que miro, yo sé lo que digo, que no entienda el presidente, él siempre fue rico Es injusto, no sé qué puedo hacer, solo respondo desahogando las rabias en mi piel Canto para que alguien escuche mi voz, para que entienda mi dolor Solo espero llegue un día mejor, y que por fin salga el sol Yo vine a Paraguay hace 5 años, puedo hablar de Hiroshima, pero soy de Tokio, la ciudad en 15 años Pudo levantarse, secenario, el país está igual que antes, soy mitad paraguayo Le hago el aguante, hasta la muerte, la verdad duele, venines caminando sin zapatos en la calle Inhalando, no quiero más detalles, porque si hay gente buena, todavía hay maldad ¿Por qué te voto? Siempre me quieres robar, simplemente estoy escribiendo la verdad Hijo de puta, no soy un número más, la pobre gente se muere de frío Algunos que solo empiezan en sus bolsillos, tío, el egoísmo es una cosa absurda Veamos sin poder llevar tu dinero a tu tumba, motherfucker Canto para que alguien escuche mi voz, para que entienda mi dolor Solo espero llegue un día mejor, y que por fin salga el sol Canto para que alguien escuche mi voz, para que entienda mi dolor Solo espero llegue un día mejor, y que por fin salga el sol D-Y-T, turn red, plus dressers, stains the jeans Young kid found dead, CSI secures the scene Mom's back from work, yellow tape, alarm a red hospital green Pinch yourself, wet and it's a nightmare, not what it seems ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.